cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Amigos, hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com, soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré algunos adelantos de nuestro noticiero. En Quintana Roo, las autoridades rescataron a veinte menores de edad durante un operativo contra la trata de personas, le daremos la información. El periodista Jorge Berri falleció, le daremos la información al respecto. Y en Veracruz se encontraron el cadáver de dos policías desaparecidos, aquí le diremos lo que pasó, además, en Estados Unidos un hombre mató a su esposa y después se suicidó, entérese de este terrible hallazgo. En la sección del clima tendremos un día nublado para la ciudad de Reynosa, la temperatura máxima será de treinta y nueve grados centígrados. En Texas tendremos una máxima de noventa y nueve grados Fahrenheit. No se pierda del pronóstico del tiempo completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, hoy es viernes catorce de julio y eso solo significa una cosa, el fin de la jornada laboral está aquí. Dejen a un lado el estrés, abracen la diversión y el descanso llegó. Celebremos con estilo y hagamos planes emocionantes. Hoy es un día lleno de felicidad y conciencia porque conmemoramos el Día Mundial del Chimpancé, en donde resaltamos la necesidad de proteger a estos fascinantes primates. Asimismo, celebramos el Día Internacional de la Conciencia por los Tiburones, en donde se nos invita a educarnos sobre los tiburones y pedir medidas para su protección, ya que son una especie amenazada. Celebremos y protejamos nuestros compañeros de planeta. Risas, memes y pitorreo ha desatado el PRI y el PAN, entre otros partidos políticos que forman el Frente Amplio por México. El motivo es que hasta ayer por la tarde está fallando su portal, ese en donde pretenden que los aspirantes suban las firmas que requieren para pasar a su próxima etapa del proceso interno político. Las redes sociales están encontrando ahora una sencilla forma de hacer mofa de estos partidos, ya que oficialmente han anunciado, varias veces ya, que pueden empezar a hacer su registro, sin que esto se haya podido lograr hasta ahora. Pero lo peor del caso es la infantil nota que los integrantes del comité organizador de esos partidos dieron a conocer, aduciendo que las fallas son por una alta demanda de gente que quiere participar. Las redes sociales en general convirtieron esa nota prácticamente en viral, aparentando y logrando un divertido parteaguas que no logra conectarse para poder realizar lo que prometieron ya desde hace un par de días. Mencionando, se les cayó el sistema y esa trampita ya me la sé, unos jóvenes activistas prometieron estar muy cerca de la actividad para informar a todo México del fraude, dijeron que se están haciendo ellos mismos. En el estado de Quintana Roo se rescataron a 20 menores de edad de una cuartería donde estaban siendo mantenidos cautivos los niños, niñas y adolescentes eran originarios de Chiapas. Ellos fueron encontrados durante un operativo de cateo por trata de personas, esto realizado por la Fiscalía Estatal. Al ser rescatados se encontraban en malas condiciones, sucios y con una aparente desnutrición. Según la investigación, los menores fueron reclutados con falsas promesas de trabajo y dinero para sus familias. Esto fue en Playa del Carmen. Trabajaban sin paga, vendiendo productos en las calles y se les había negado el contacto con sus familiares. En México, las autoridades confirmaron que localizaron los cadáveres de dos elementos policíacos de la Fuerza Civil en Veracruz. Los oficiales identificados como Miriam Iranís Vázquez y Miguel Martínez Reyes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 30 de mayo. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, pero hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte. Y mire usted, el periodismo mexicano está de luto por la muerte de Jorge Berri, un reconocido presentador de noticias que falleció luego de haber sido reportado en estado grave de salud. Sus colegas confirmaron la triste noticia. Se informó que había sido internado en un hospital en Puerto Vallarta. Ya se le había diagnosticado daño cerebral y se informó que sería desconectado de los aparatos que lo mantenían con vida. Jorge Berri fue conocido por su trabajo en Televisa y su matrimonio con la periodista Lolita Ayala. Se destacó por su labor periodística y narración en eventos de importancia nacional e internacional. Descanse en paz, compañero periodista. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en, escuchando nuestras noticias, sobre todo, trabajamos para usted. Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. Para entrar, solo tiene que ir a 52televisión.com y digitar donde dice radio. Y el diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri, anunció que se retira del proceso en el Frente Amplio por México. Se integra al proyecto de la persona que resulte ganadora, dijo, para ser responsable del Frente Amplio. Cuadri tomó esta decisión después de ser seleccionado como uno de los 13 candidatos para ocupar el cargo responsable de la construcción de ese frente. Esta situación refleja la incertidumbre y desmoronamiento de la oposición en relación con sus candidatos. Y le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que están revisando los contratos con empresas privadas para la adquisición de 12 hospitales que fueron construidos bajo el esquema público-privado. Estos hospitales, concesionados al IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud generan un alto costo anual para el gobierno del dinero de los contribuyentes. Esto se considera altamente perjudicial para la hacienda pública y la economía del pueblo. El presidente propuso a los dueños de los hospitales realizar una evaluación y ofreció la posibilidad incluso de comprarlos como alternativas más beneficiosas para el país. La revisión de estos contratos busca asegurar un mejor manejo de los recursos y una mayor eficiencia en el sistema de salud en beneficio de todos los mexicanos. Y en Estados Unidos, un autobús de pasajeros chocó con tres camiones con remolque que estaban estacionados en un área de descanso de una autopista al sur de Illinois, resultando en la muerte de tres personas y dejando a otras 14 personas heridas, algunas de gravedad. El accidente ocurrió cuando el autobús manejaba por la Interestatal 70 en el condado de Madison. Se informó que cuatro personas fueron trasladadas en helicóptero al hospital y al menos otras 10 en ambulancia. Afortunadamente, reporta que ninguna persona de los tres camiones con los que chocaron resultó herido en ese accidente. Todos los fallecidos y heridos estaban en el autobús, según la portavoz de la policía estatal. En el estado de Texas, un hombre de la tercera edad le disparó a su esposa y luego intentó suicidarse en su residencia de Mission. La mujer de 87 años de edad falleció en el lugar, mientras que el hombre, William Clarence Gold, de 88 años, fue trasladado a un hospital donde posteriormente perdió la vida. Según una nota dejada por la pareja, el motivo del suceso sería que ambos estaban enfermos. La mujer recibió un disparo en la cabeza, mientras que William fue herido en el pecho y debajo de la barbilla. Momento de ir a un corte comercial, regresamos enseguida, no se vayan, tenemos más información. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos, abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 52 televisión punto com. En el estado de Tamaulipas se informó que fue encontrado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición envuelto en una lona sobre la carretera ribereña en la ciudad de Reynosa. Se cree que el cuerpo fue arrojado desde una camioneta por personas desconocidas y que llevaba más de 48 horas sin vida. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que el médico determine la causa de la muerte, pero lamentablemente no se encontró ninguna identificación que facilitara este proceso. En la colonia Balcones de Alcalá de la ciudad de Reynosa, la policía del grupo de violencia de género en la Guardia Estatal fueron atacados a balazos por hombres armados en una camioneta color arena. Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Estatal quienes aseguraron un arma de fuego y poncha llantas. El incidente ocurrió mientras la policía atendía un reporte de violencia familiar. A pesar del ataque, la policía y la gente que estaba ahí resultaron ilesos. En el estado de Nuevo León se desató una intensa persecución policial después de recibir un reporte de civiles armados en que viajaban en el municipio de Guadalupe. Los agentes municipales lograron capturar a cuatro delincuentes en el Boulevard Profesor Israel Cabazos y Plutarco Elias Calles. Ante la presencia de la policía, los criminales emprendieron la huida, lo que llevó a solicitar refuerzos de otras corporaciones de seguridad. Gracias a las cámaras del C4, inteligentemente se logró seguir y detener a cuatro hombres incautando también dos armas largas y una camioneta. Y aquí entre noticia y noticia les recordamos que tenemos nuestra radio. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. Enviamos un cálido saludo a nuestros oyentes sintonizando nuestra radio. Síganos con las últimas noticias. Continuamos con la información. En el municipio de Escobedo, Nuevo León, los elementos de la Fiscalía de Justicia llevaron a cabo una inspección en un terreno donde anteriormente se encontraron restos de 12 personas en fosas clandestinas. Acompañados por perros entrenados, los elementos de la Fiscalía realizaron la búsqueda en respuesta a la solicitud de organizaciones de búsqueda de personas. Hasta el momento no se tienen indicios de la presencia de más cuerpos enterrados en ese lugar, pero se lleva a cabo la inspección para determinar si hay nuevas evidencias de restos humanos dentro de todo el operativo de búsqueda. Se estima que podría durar varios días. Nos vamos hasta Europa. En Francia, la policía está investigando el envío de un paquete al Palacio del Elicio, sede de la Presidencia Francesa, que contenía un trozo de un dedo humano. El paquete fue recibido a principios de semana por el Departamento de Correspondencia del Palacio. El paquete contenía la yema amputada de un dedo presuntamente perteneciente al autor de la carta. Se abrió una investigación por amenaza de delito o falta contra un funcionario electo en relación con ese incidente. Y en Estados Unidos ayer se oficializó la huelga de 160 mil actores de Hollywood después de que el Sindicato de Actores de Cine no lograra llegar a un acuerdo conciliatorio con los estudios. La alianza de productores de cine y televisión que representa a los principales estudios y transmisores no está dispuesto a llegar a un acuerdo. La industria de Hollywood se paraliza ya que tanto los guionistas como los actores están en huelga. Esta huelga podría tener un impacto significativo en los estrenos más esperados como la película Barbie, cuyos protagonistas ya han interrumpido su gira de promoción. Momento de entrar a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al menor de nueve años de edad, de nombre Tomás J. Cruz Fernández, que fue visto por última vez el día 11 de julio de 2023, en la Colonia Bello Horizonte, de Puebla, Puebla. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vamos a un corte comercial rápido, regresamos con más a noticias en 52televisión.com. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Estamos de regreso. ¿Cómo está en su zona? ¿Cómo está calor, frío? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en estos momentos es que le vamos a pasar aquí la información, le vamos a presentar las gráficas de toda la semana y a veces hasta días más adelante. Todas son actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de la semana. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas estarán nublado de hoy a mañana, y el fin de semana estará semisoleado con temperaturas mínimas de 25 y máxima de 39 grados. En el estado de Tamaulipas, estará soleado con algunas nubes el fin de semana con temperaturas mínimas de 23 grados yendo a los 40 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 22 como mínima a los 38 grados como máxima y estará soleado con unas cuantas nubes pero con mucho calor. Momento de ir a nuestra nota verde del día. El uso responsable del aire acondicionado puede ayudarnos a crear una sociedad más verde y sostenible. Aquí hay algunos consejos para contribuir a este objetivo. Ajuste la temperatura en lugar de establecer el aire acondicionado en temperaturas muy bajas. Intente mantenerlo en un rango confortable que puede ser alrededor de los 24 a 26 grados centígrados. Cada grado más alto que ajuste ahorrará energía y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero. Utiliza ventiladores también para que se ayude el aire. Complementalo. Hay ventiladores para distribuir el aire fresco de manera más eficiente en toda la casa. Esto te va a permitir subir la temperatura del aire acondicionado sin sacrificar la comodidad. Aísla tu espacio. Mantén las puertas y ventanas cerradas mientras el aire acondicionado está en funcionamiento para evitar la entrada de aire caliente del exterior. También puedes mejorar el aislamiento de tu hogar con cortinas o persianas que bloqueen no sólo la luz directa sino también algún efecto que pudiera colarse de aire acondicionado hacia afuera. Mantén el equipo en buen estado. Realiza un mantenimiento regular del aire acondicionado para asegurarte de que funcione de manera óptima. Limpia los filtros regularmente. Revisa el sistema para evitar fugas de refrigerante y un consumo excesivo de energía. Al seguir estos consejos no sólo vas a estar reduciendo tu huella de carbono sino que también vas a estar ahorrando energía y dinero en tu factura de electricidad. Vamos a contribuir juntos a crear un futuro más sostenible y confortable para todos. Ha llegado el momento deportivo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante, te escuchamos Víctor. Claro que sí. Vámonos con los deportes, Lina, ya al fin de semana en este viernes. Vámonos con las notas deportivas porque tenemos mucho, mucho de qué hablar. Al menos de 100 días de los séptimos Juegos Panamericanos del Santiago 2023 que quieren dejar, pues ahora sí quieren meterle todo el Power ahí en Chile luego de haber desafiado la pandemia y entregarán 1.300 departamentos que conformarán la Villa Panamericana. La Villa constará de 17 torres. Actualmente se encuentra en un avance del 90% para recibir en octubre a más de 80 mil atletas. Por otro lado, México siempre está en la línea de pelea. México será uno de los países referentes para los Juegos Panamericanos, resaltó Arnold Miner Nichols, director ejecutivo de la Corporación de Santiago 2023. México siempre está en la pelea. En el medallero ha estado a la altura de Brasil, Argentina, en Sudamérica, posee referentes deportivos en las competencias más importantes del mundo y estos Juegos se esperan mucho de ellos. Más aún se vienen las de conciliarse nuevamente a niveles centroamericanos, donde hay otros países que lucen grandes resultados, dijo Arnold en la entrevista. Así que pues ahí están a 100 días de los Juegos. Hay disponibles ya las entradas para el público. Los tickets serán gratuitos para los menores de 18 años y los mayores de 60. Es evidente que hay emoción, la interés de la gente en este espectáculo deportivo que será de clase mundial y un punto de encuentro para la sociedad chilena es nuestra invitación. Es que todos los recintos siempre estén llenos con las personas, disfrutando, alentando a los nuestros, pero también aplaudiendo el reconocimiento de los diferentes rivales que va a haber en esta competencia. En más noticias, Hugo Sánchez quiere ir a la MLS. Hugo Sánchez cumplió hace días 65 años, donde todos sabemos que a esa edad miles de personas se jubilan, pero el pentapichichi afirma que todavía tiene la fuerza para seguir en el fútbol como técnico. No se ve en la casa, ni mucho menos dijo dejarse de ir de lo que es el deporte que ha sido toda su vida. Y más que nada porque trae esta ideología de que como acaba de llegar Lionel Messi al Inter allá en Miami, pues le sucede la idea de irse a la MLS porque pues todos saben que esta liga siempre va a estar hablando en boca de todos. Y en bocas palabras de Hugo Sánchez, él comentó, me atrae la idea de ir a Estados Unidos con la MLS, no lo descartó porque tengo fuerzas para estar en el banquillo, explicó ahí el pentapichichi que se le considera pues todavía la verdad tiene una excelente experiencia en México que se podía formar un consejo de jugadores. Así que pues imagínense, este señorón estuvo 14 años en la comisión del jugador de la FIFA donde él le tocaba opinar sobre las competencias, calendarios, situaciones, reglamentos. De ahí salieron varios cambios y dijo él que en México debería hacerse algo similar. También asesoró a los dueños para tomar las mejores decisiones deportivas en lo deportivo y después en lo económico. O sea, imagínense toda la experiencia que tiene Hugo Sánchez. Imagínense, a sus 65 años, perdón, a sus 65 años y se quiere ir a la MLS. Ojalá se le dé, no saben. Y en más noticias, chudocas en la Ciudad de México. Miembros de la selección de Tamaulipas de judo que destacaron los pasados nacionales de CONADE y competencias de la federación se encuentran en la Ciudad de México para el campamento que se realiza en las instalaciones de CONADE previo a las competencias de importancia para los mismos atletas. Los seleccionados tamulipecos que acudieron a este llamado son Carolina Vázquez, Lubica Molleda, Frida Maya, Paolo Salazar, Sebastián Pérez, Eduardo Zangastegui, Miguel Fuentes y Víctor Calzada. Todos ellos dirigidos por Cecilia Martínez y Eduardo Araujo. Este campamento empezó justamente el 10 de julio y va a finalizar el 22 de julio en lo que incluyen trabajos con la selección mexicana mayor. Así que estos atletas tienen en puerta un campeonato nacional que se va a realizar en Monterrey a principios de agosto mientras que algunos de los atletas van a participar en el Panamericano de Judo en Canadá 2023 en el mes de septiembre. Y en más noticias, pero en locales. Los Kelly ante Matamoros AC con un efectivo rally de 5 y 9 carreras en la segunda y quinta entrada respectivamente Matamoros se impuso a 17 sobre 7 carreras sobre lo que es la liga José Guadalupe Treviño Queñi para adjudicarse el campeonato del torneo estatal de béisbol en la categoría U8 y de esta manera ganarse el derecho a representar a Tamaulipas en la etapa nacional. Con este resultado Matamoros es el nuevo campeón del torneo estatal que organizó la asociación estatal de béisbol Amateur de Tamaulipas y ahora se encargará de encarar la justa nacional que se va a desarrollar del 6 al 12 de agosto en Coahuila. Y en más noticias, los vikingos no ceden el terreno en la cima a dos partidos para que finalice el torneo regular. Los vikingos de Reynosa se mantienen defendiendo el liderato del campeonato de la Liga Premier de Fútbol Rápido MX. Pese a que ha pasado, perdón, encuentros pasados, los rinocenses sufrieron su primer descalabro, nadie lo logró descalabrándolos de la cima, aunque sus más cercanos rivales son los toros de Vallermosso y el equipo local CFR Rinoza recortaron la distancia. Pero los vikingos cuentan con 20 puntos, sin duda se han convertido en uno de los candidatos en obtener el título, mientras que los de Vallermosso han dado una grata sorpresa en la justa al estar en el segundo sitio con 18 unidades, seguido del equipo CFR Rinoza con 16 de los buenos. Y en el cuarto escalón están los gordos FC con 9 unidades. La Liga está casi a la vuelta de la esquina y los enfrentamientos, créeme que se pronostican que van a estar al límite, donde vikingos se va a encargar de cerrar los duelos toros. Cuenta con un encendido Julio Moreno que tiene en su cuenta 21 goles y es el que está arriba en lo que es en la tabla de goleo. El deportivo CFR Rinoza se ha convertido en la mejor ofensiva y defensiva con 86 y 52 goles. Así que ahí está Lina, los deportes, ahí es lo que tenemos en este viernes. Regresamos al estudio, les informo Víctor Ortiz y que ruede el balón. Muchas gracias Víctor. Vámonos ahora al segmento de salud. En una victoria para el poder de elección y autonomía de las mujeres, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos ha dado un gran paso al autorizar la venta sin receta de una revolucionaria píldora anticonceptiva. Esta innovadora píldora que lleva consigo la libertad y la tranquilidad estará al alcance de todos en farmacias, comercios y supermercados de todo el país. No se preocupe, incluso podrán conseguirla en la comunidad de su hogar a través de la venta en línea. La compañía responsable de este avance se menciona que se compromete a iniciar la distribución de la píldora a principios del año 2024, preparando para un futuro en el que las mujeres tienen más control sobre su salud y sus decisiones reproductivas. Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre, este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder, conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52 Televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos al mundo de los espectáculos. Sorpresa, sorpresa. Tania ha dejado de lado el pasado de su relación con el expresidente Peña Nieto y como el ave Fénix resurge de las cenizas con un nuevo amor. Una revista española nos ha dado el chisme de la semana al presentarnos a Manuel Serrano, un irresistible ingeniero industrial español que ha conquistado el corazón de la querida rubia. El amor está en el aire y esos dos están, al parecer, dispuestos a quemar la pista juntos, construyendo un camino de emociones y desafíos. Tania y Manuel están decididos, dicen, a hacer temblar los cimientos de la pasión. El circo judicial está en pleno proceso, pues se celebró la tan esperada primera audiencia del explosivo enfrentamiento legal entre Carla Oaxaca y el irreverente Chuponcito. Después de más de tres horas de intensa discusión, el famoso payaso salió escoltado por su feroz equipo de abogados, evitando a toda costa los medios de comunicación. Aunque no quiso hacer comentarios, dejó clara su confianza en las autoridades y su tristeza ante la situación. La tensión se mantiene en lo más alto. El circo judicial ha comenzado y promete dejarnos con la boca abierta. Nunca puede faltar nuestra sección Reynosa Fotos Hermosas o Río Bravo Fotos Hermosas. Agradecemos a toda la gente que cada vez hace que crezca más y más nuestra comunidad. En esta ocasión, Mateo Sánchez Cruz nos comparte una fotografía muy interesante. En esta imagen fascinante, el sol adquiere un protagonismo absoluto al iluminar con su poderosa luz amarilla las calles de la ciudad. Un brillante destello resplandece en primer plano, creando un efecto casi angelical y envolvente. Le mandamos un gran saludo a Mateo. Felicitaciones por esta increíble fotografía y gracias por dejarnos compartirla. Los Frenchies Internacional presentan... Y mire qué le parece si vamos a la nota feliz del día. Un adorable perro se ha vuelto viral en las redes sociales por su habilidad única. Después de beber agua, él mismo se seca con una toalla. Mientras la mayoría de los perros dejan el piso mojado después de beber, este perro inteligente ha aprendido a usar una toalla para secarse. En el video se puede ver cómo pega su hocico a la toalla y se seca. ¡Qué hermoso perrito! Yo lo quiero. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por ser parte de él. Gracias también a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir a todas nuestras redes sociales. En todas nos llamamos 52 Televisión Web. Si usted quiere ir a nuestra página principal, puede escribir 52televisión.com Soy Lina Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.